Blanco, negro, Ronald Rees No había necesidad de hablar, por eso decidí solamente a dejarme Dejarte con tu terquedad, ya desaparecer y nunca más llamarte Y ahora que me ves mejor, la hoja se volteó y tú quieres buscarme Te cuento, ya todo aspiró, lo nuestro falleció, es demasiado tarde Sola te dejé y sola te quedas, sola tú estás y te vas a quedar Porque nadie más te va a aguantar, todos los berrinches que a ti te dan Sola te dejé y sola te quedas, y si es por mí te vas a quedar Porque nadie más te va a aguantar, todos los berrinches que a ti te dan Ya se acabó la magia, no vuelvo contigo, déjame tu labia Recordar lo malo, fuerza mi terapia, mientras tú te sientes sola por privar en sabia Y ahora, los fines nunca salgo de la disco Te duele porque ya no es contigo Porque es otra la que ahora perrea conmigo, hasta el piso Sola te dejé y sola te quedas, sola tú estás y te vas a quedar Porque nadie más te va a aguantar, todos los berrinches que a ti te dan Sola te dejé y sola te quedas, y si es por mí te vas a quedar Porque nadie más te va a aguantar, todos los berrinches que a ti te dan Sigo en lo mío, sigo en mi rumba, lo que pasó entre ti yo lo mandé pa' la tumba Un mal necesario, tu amor de segunda, fue un sacrilegio que hoy te retumba Ahora mi corazón a ti te rebota, de tanto que existió la gota en la roca Yo lo mismo no siento, eso se nota, a ti mi indiferencia es lo que te toca A ti mi indiferencia es lo que te toca A ti mi indiferencia es lo que te toca Lo que a ti te toca, lo que a ti te toca Lo que a ti te toca, lo que a ti te toca, te toca, te toca, te toca Sola te dejé y sola te quedas, sola tú estás y te vas a quedar Porque nadie más te va a aguantar, todos los berrinches que a ti te dan Sola te dejé y sola te quedas, y si es por mí te vas a quedar Porque nadie más te va a aguantar, todos los berrinches que a ti te dan Ronald Reed, la Real Melodía Linares, Linares Beats Tú lo sabes, BBK Music Nos relajamos, nos rompemos El que mucho abarca, poco aprieta La Real Melodía La Real Melodía La Real Melodía La Real Melodía